Según el sentir de muchos especialistas, el autor sagrado, el yavista en este caso, tomó una historia, un hecho de su tiempo y lo proyecta a los orígenes para explicarnos por qué el pecado no se quedó en Adán y Eva, pasó a sus hijos y a toda la humanidad donde hay odios, rencores, resentimientos, envidias, venganzas que llevan a la muerte. Es como si el autor en su tiempo tiene noticia de un hermano que mata a otro hermano y piensa, esto se explica porque desde el origen tenemos la violencia y proyecta el hecho a primera pareja. Se opina comúnmente que este texto de un hermano que mata a su hermano perteneció a una tradición muy antigua que hablaba del antepasado de los Kenitas y de los Cainitas. De que nos habla la Biblia en números 24, 21 y en jueces 1 del 6 y siguiente. Para el autor yavista es muy importante explicar por qué la cultura cainita era tan violenta, por qué su padre fue un hombre violento. Para comprender que el autor sagrado está hablando simbólicamente, tenemos en cuenta el estilo literario de este texto. Si leemos con atención este capítulo 4 del Génesis, encontramos elementos que ciertamente no corresponden al ambiente familiar y reducido de la primera pareja. Por ejemplo, se da a entender que ya existe toda una cultura, aquella correspondiente a la agricultura y al pastoreo, como sería en la edad neolítico, 10.000 años antes de Cristo. Se percibe toda una civilización, existe ya una religión con culto y sacrificio. Se habla de muchos hombres que podrían matar a Caín. Se hace mención de toda una tribu que está dispuesta a proteger y vengar a Caín. Se nos habla de culturas, de cultos, de tribus que no existían en la época de Adán y Eva. Lo que hacen cultualmente Caín y Abel corresponde al libro del Levítico, algo muy posterior. Insistamos, el autor sagrado pone esta historia ejemplar al principio para darnos a entender que desde los orígenes tenemos la lucha del hombre contra el hombre, del hermano contra el hermano y entre los dos siempre hay uno que recibe la bendición de Dios. El pecado mayor del hombre que se ha revelado contra Dios será el asesinato, el aniquilar la obra de Dios. De la muerte del otro se pasa a la muerte de muchos, el genocida, el holocausto. Es la rivalidad que lleva al odio y a suprimir al otro. También el texto nos habla de una humanidad dividida entre buenos y malos. Y más allá de la aparente prosperidad del malvado, a quien parece que todo le sale bien, Dios está siempre con el bueno. En la cultura oriental, cuando una mujer tiene varón, en cierto sentido, tiene su desquite con el marido y la pasa bien. Lo que no es tan seguro, si tiene niña, es la cultura del machismo. Pero miremos un poco el nombre de Caín. Dado a este hijo, tiene origen lingüístico. Caín, gallín, adquirir, ganac. Los dos hermanos son bien diferentes como encarnados dos culturas distintas, el pastoreo y la agricultura. En primer lugar, aparece Abel como pastor y en segundo lugar, Caín como labrador. Este cambio nos prepara un hecho misterioso en la historia de la salvación. Siempre en el plan de Dios, hay un hermano que tiene la preferencia divina. Por su bondad de corazón, se atrae la ternura de Dios. El autor yavista pone a los dos hermanos haciendo una oración. La oración en la Biblia es un acto de adoración, es ofrecer a Dios el fruto del trabajo, la primicia de los frutos, es decir, los primeros buenos frutos. El hijo promiogénito se ofrece a Dios porque es el primero fruto del vientre, como los frutos del campo y de los rebaños. A Dios se le da lo mejor, no lo peor. Dios, que mira el corazón, es libre para aceptar y convertir en bendición la misma ofrenda. Por eso dice el texto, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Si Dios acepta mi ofrenda, la convierte en bendición para mí mismo. ¿Por qué? Ya nos dirá la Biblia. Dios mira ambas cosas, la persona y la oblación. No se da la oblación sin la persona ni la persona sin la oblación. No basta dar cosas a Dios, como quien da una limosna a Dios, como si Dios fuera un limosnero. Y queda la conciencia tranquila. Es necesaria la oblación de la persona. Ese es el verdadero culto. Ser hostia viva, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y siguiente. Abel se ofreció juntamente con su ofrenda. Pero el hecho que hemos visto de Dios que prefiere al hermano menor será un tema común en la Biblia. Isaac será preferido a Ismael en Génesis 21. Jod será preferido a Esaúd en Génesis 25. Raquel será preferido a Lía en 29 del 15 al 30. Los hijos de estas. Ver primera de Samuel 16, 12. El caso de David, preferido por ser el hijo menor. O en primera de Reyes 2, 15. El caso de Adonía, desplazado como primogénito, etc. Casi siempre es el menor ante el primogénito que por tantos privilegios que tenía era dominante, mandón, prepotente. Esta realidad puede darse aún en algunos hogares. En cuanto al sacrificio que ofrecen Caín y Abel, digamos que corresponde precisamente a la legislación que encontramos en el Éxodo y el Levítico, en Éxodos 34, 19 y Levíticos 3, 16. El autor yavista presenta a los dos hermanos haciendo cosas que son muy posteriores a ellos. Este es un dato, como hemos visto, importante para identificar el género literario del yavista y saber interpretarlo. La persona de Abel que ofrece un sacrificio es presentada como un modelo de la fe y habrá que buscar en otro lugar de la Biblia la razón por la que Dios aceptó su sacrificio. Por la fe ofreció a Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas y por ella aún muerto habla todavía. Hebreo 11, 4. Tratemos de ubicar bien el texto a partir de dos frases de Caín. He de esconderme y cualquiera que me encuentre me matará. Este texto no corresponde a la época de Caín porque en esa época no había gente que pudiera matar a Caín. Esto podría ser una prueba, una vez más, de que el autor sagrado toma un acontecimiento del presente que él vive y lo lanza al principio de los orígenes de la humanidad para indicarnos por qué en la humanidad hay violencia, crímenes y asesinatos. Y nos muestra así que existen desde el principio en el seno de la primera familia. Lo importante aquí es lo que Dios nos quiere decir claramente. Él es el dueño de la vida. La vida no está en manos del hombre sino de Dios. Hasta la vida de Caín está en manos de Dios. Si alguien mata a Caín será vengado siete veces, nos dice el texto. El que Dios sea dueño de la vida no significa que Dios quite la vida cuando alguien muere y pasar a decir que Dios quitó la vida de Abel. Caín mató a su hermano y nunca lleguemos a pensar que Dios se vale de los demás para hacer el mal. No está bien decir en este caso que Caín es instrumento de Dios. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que Dios quería que Abel muriera asesinado. Igualmente nos quiere decir el autor sagrado que la humanidad sigue dividida en dos grupos, el de Caín y el de Abel. Ya hablaremos de la descendencia de Caín. Veamos los pasos que da el fratricida. Caín invita a su hermano. Vamos afuera. Esta invitación no aparece en el hebreo. Lo añaden algunas versiones. Otros agregan. Vamos al campo. Da a entender que lo primero que hace el homicida es marginar al otro. Sacarlo de su medio para sacarlo del mundo de la vida. Así se procede en el asesinato premeditado y se sigue procediendo hoy en día. Se lanzó contra su hermano y lo mató. Dos verbos que van a expresar para la historia la situación del hombre contra el hombre. No nos dice este texto con qué lo mató. Así como se inventaron lo de la manzana, inventaron también lo de la quijada del asno. Bueno, en el fondo son cuentos que le restan profundidad al texto. El texto es de un dramatismo brutal. Se lanzó y lo mató. En dos palabras se describe lo que será en el futuro la situación del hombre contra el hombre. Toda la historia de la humanidad ha sido enfrentamiento del hombre contra el hombre. El autor sagrado, que vive en un mundo violento, se explica así la realidad del mal desde el primer fratricidio. Se nos quiere decir aquí que todo hombre es hermano. Pero así como por el primer pecado del hombre se hizo rival de Dios, ahora el hombre se hace rival de su hermano. Y la lógica ciega de la rivalidad es quitarse al otro de en medio. Esa es la dinámica del pecado. Hacer rivales para luego quitárselos de encima. El violento elimina al otro. Y el manso pide a Dios que acabe con los malos. Ambos, el violento y el manso, en el fondo llegan a lo mismo. Es la psicología de un mundo de violencia, de victimario, de víctima. Dios Padre pide cuenta a Caín de su hijo Abel. La respuesta de Caín expresa la actitud de quien ha roto el interés y el amor por el otro. No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? El asesino niega el interés por el otro y rompe con el amor. Todos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser guardianes del hermano. Aquí también Caín da a entender que podría haber gente que pudiera matar a Abel. Y desde ese momento, y para toda la historia del hombre, se escuchará el veredicto de Dios Padre. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Para el semita, en la sangre reside el alma, la vida. La sangre derramada clama. No hay cómo escapar del grito de la sangre. Así la justicia humana no conozca ni castigue el homicidio de todo ser humano. Aún del que está por nacer, esa sangre sigue gritando y clamando a su creador, a su único dueño, taladrando la conciencia del homicida. La culpabilidad cuando se ha derramado la sangre sigue gritando. Así usted sea un matasiete, incrédulo, porque el mayor pecado es el homicidio. Dios aquí no tiene necesidad de condenar a Caín. La misma sangre lo juzga y lo condena. La tierra misma, que abre su boca para recibir la sangre derramada, se estremece y se hace estéril. Otra víctima inocente del pecado, la misma naturaleza. Caín mismo se atrae la maldición. Se hace antisocial, anti-humano, anti-hermano. La tierra, que bebió la sangre del inocente, no lo reconocerá como habitante. No quiere ser su casa como en el paraíso. Vagabundo y errante serás en la tierra. La tierra, criatura de Dios, no reconoce al homicida. No quiere que pise sus prados ni darle morada. La tierra no admite la extradición del asesino, porque en toda parte ese es criminal. En cualquier parte será un vagabundo y un errante. Caín reconoce su horrendo pecado. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, o para obtener el perdón. Y piensa en que tendrá que alejarse de la presencia de Dios. Todo pecado rompe con Dios. Y como le pesa a todo homicida, teme la venganza inevitable de la sangre. Así cubra con tierra la sangre derramada. El que ha quitado la vida está expuesto a que otro se la quite. Y como dirá Jesús, todos los que empuñen espada a espada perecerán. Mateo 26, 52. Caín teme por su vida. Y Dios, dueño de esa vida, le pone una señal protectora para que nadie lo mate. Se llama la señal de Caín. ¿En qué consiste esta señal? No, no nos dice nada el texto. Caín sigue siendo hijo de Dios y Dios sale fiador de esa vida. Y quien derrame su sangre, se atraerá también la maldición. Aquí está el valor de la vida por encima de todo. Es tan valiosa la vida del inocente como la vida del criminal. Porque ambas vidas son de Dios. Dios da una señal a Caín para proteger su vida dentro de su misma tribu, como era la costumbre. Una vez más, Dios se proclama dueño absoluto de la vida. Y aún cuando por legítima defensa, en casos extremos, se derrama la sangre del injusto agresor, esta sigue siendo propiedad de Dios. Dios, con esta actitud paternal con Caín, nos está enseñando que la violencia no se cura con la violencia. Esto se aplica a la pena de muerte, que aún existe en países poco evolucionados moralmente. El texto incluye describiéndonos la situación del homicida. Es un vivir lejos de Dios y errante, sin acogida. Caín se establece en Not, lugar desconocido, con una raíz que significa errante, Nat, es el errante y peregrino. La temática de Caín y Abel recorre toda la Biblia para mostrarnos cómo estos dos personajes siguen recorriendo nuestro planeta. El mundo se divide en gentecita muy buena y una manada de violentos, equivalente a los depredadores del mundo animal. Lo importante no es preguntarnos con qué mató Caín a su hermano. En ningún texto original se habla de la quijada del asno. Lo que vale realmente es lo que nos hace notar la palabra de Dios. La funesta consecuencia del pecado. Imposible negar el pecado original cuando vemos tanta violencia.